Feliz viernes para toda la familia beisbolera de Con las Bases Llenas que pasa MLB y de los Astros de Houston. Vamos con un nuevo programa, un nuevo episodio del Universo de los Astros. El día de hoy, bueno, no comenzamos con muy buenas noticias, lamentablemente. Vamos a estar conversando acerca de la lesión de José Altuve. Cómo se siente en este momento, cómo ha pasado en esta temporada tan complicada que tiene el venezolano y que ha tenido ya que estar en la lista de lesionados en dos ocasiones. Hoy estamos nuevamente con Dayana Villalobos Di Mares. Vaya, ¿cómo estás? Feliz Nico, feliz en verdad de volver aquí ya nuestro episodio número 22 del Universo de los Astros. Y bueno, gracias como siempre por todo el apoyo que nos han brindado. Sí, como tú lo dices, noticias negativas, lastimosamente. Yo quiero siempre traer noticias positivas, pero la vida no ha sido color de rosa para los Astros de Houston en este 2023. Y ahora una de las figuras más importantes de este equipo se vuelve a lesionar. Que es nada más y nada menos que José Altuve. Sabemos el talento de este venezolano. Sabemos que también de alguna u otra forma teníamos esperanzas en José Altuve de que fuera una pieza clave para mejorar ese panorama que los Astros de Houston han mostrado en este año 2023. Pero bueno, nuevamente otra recaída para José Altuve ya vendría siendo su recaída número 2 de este año. Recordemos que viene de una larga ausencia por esa fractura que tuvo en su dedo en ese juego del Clásico Mundial de Béisbol representando a Venezuela, su país. Y que bueno, ahora a inicios de julio nuevamente se ausenta. Sí, así es. De hecho, Dana Brown, el gerente general de los Astros de Houston, hace un par de días había comentado que creían que en esta ocasión la lesión en el oblicuo izquierdo no era tan grave. Lamentablemente, tres días después se confirma que sí es de gravedad y que José Altuve ha sido inscrito en la lista de lesionados de 10 días. Estaría regresando para después del juego de las estrellas con los Astros de Houston, que además, como ya todos saben, está lidiando con la ausencia de Jordan Álvarez, que también está en la lista de lesionados. Jordan también una lesión en el oblicuo. Literalmente la misma lesión que tiene José Altuve la está sufriendo también Jordan Álvarez, una distensión en el oblicuo. Esta misma lesión había molestado a José Altuve hace un par de semanas, se perdió un par de juegos, pudo volver rápidamente. En esta ocasión no será así. Y además, los Astros también han tenido que lidiar con las molestias de Franber Valdés. Franber Valdés se perdió su salida anterior. Él sufrió una torcedura de tobillo en su apertura contra los Phillies de Filadelfia, bajando las escaleras del dugout. Se torció el tobillo. Él dice que en ese momento él decidió seguir. Hizo su siguiente apertura contra los Cardenales de San Luis, pero sintió dolor y después de allí decidió parar. En una entrevista le preguntan, Franber, ¿por qué si ya la lesión fue hace tanto y pudiste pichar? ¿Por qué ahora no estás pichando? Franber dice, bueno, la realidad es que pensé que iba a ser mucho menor. Me está molestando y prefiero parar ahora a que tener que perder más tiempo más adelante. De hecho, Franber Valdés es uno de los Astros que fueron seleccionados para el Juego de las Estrellas. Lamentablemente no va a estar presente Franber Valdés por esta molestia en el tobillo. Lo mismo que Jordan Álvarez. Jordan Álvarez también fue merecidamente seleccionado al Juego de las Estrellas, que se va a disputar en Seattle la próxima semana. El próximo martes se va a jugar este Juego de las Estrellas en el T-Mobile Park de Seattle, donde los Astros de Houston tenían originalmente seleccionados a Jordan Álvarez y a Franber Valdés. Ninguno de los dos va a poder asistir por lesión y entonces el que va a estar como sustituto entrando por la ventana, Kyle Tucker, que no comenzó del todo bien la temporada 2023, pero en las últimas dos semanas ha venido aumentando sus números y recibe este llamado a estar con las Estrellas, donde debe estar, es donde está llamado a estar presente Kyle Tucker, a pesar de que su rendimiento no ha estado. Bueno, recibe esta oportunidad en vista de que recuerden que siempre, en todos los Juegos de las Estrellas, tiene que haber por lo menos un representante de cada equipo en el roster de cada liga en este Juego de las Estrellas y por los Astros de Houston será Kyle Tucker ante las lesiones de Jordan Álvarez y de Franber Valdés y de que otras piezas que quizás han estado anteriormente en el Juego de las Estrellas, como Alex Bregman no ha tenido una gran temporada, quizás se pensó que Jeremy Peña también podría haber hecho el equipo, no lo hizo Jeremy Peña y aquí están, ahí tenemos carita triste para Franber Valdés y Jordan Álvarez, lamentablemente no podremos disfrutar de su talento, de las dos principales estrellas de los Astros de Houston de este 2023 en el Juego de las Estrellas de allí. Así es, es irónico, las principales estrellas de los Astros no van a estar en el Juego de las Estrellas, pero bueno, así es la vida, sabemos que también este Juego de Estrellas es algo muy exhibicional, muy de pasarla bien y ya en temas de competencia que al final del día es, no quiero yo decir lo más importante porque para mí un Juego de Estrellas también es importante, pero sí es como la meta principal de todos que es competir e ir nuevamente por esa serie mundial que los Astros de Houston pudieron alzar y conseguir el año pasado y en este año pues también se tiene la misma mentalidad, pero las cosas no se han dado para que este equipo parezca que pueda repetir una serie mundial. Igual forma falta mucho en la temporada y retomando el tema de José Altuve nuevamente mencionar triste lo que pasa con José Altuve, ojalá que el tiempo de espera para tenerlo de vuelta no sea mucho, recordemos que José Altuve con esa fractura que tuvo en su dedo se recuperó muy rápido, ¿te acuerdas Nico cuando hablábamos de eso? Que tuvo una recuperación inesperada, entonces podríamos mirar si en este caso el cuerpo de José Altuve nuevamente puede jugar a favor de él y justamente el venezolano dio declaraciones sobre esta nueva pesadilla, como le llamó a este nuevo episodio por el que está pasando de salud y las palabras del venezolano fueron las siguientes, es una pesadilla para mí este año, volviendo de una gran lesión que obviamente perdí, me perdí dos meses, sigo perdiendo juegos, está fuera de mi control, lo único que puedo hacer es salir y seguir trabajando duro porque sé que esto terminará y volveré a estar al 100% y me mantendré saludable el resto de la temporada. También José Altuve agregó a la prensa lo siguiente, de hecho estaba empezando a sentirme mejor y ayudar al equipo, como dije estas cosas pasan, es la primera vez en mi carrera que he pasado por esto, muchas cosas en el mismo año, pero tengo que mantenerme enfocado y positivo y seguir trabajando porque todavía quedan muchos juegos que son muy importantes, necesito volver y seguir ayudando al equipo como en los partidos en lo que estaba jugando. Una declaración es que a mi parecer es un poco triste, pero siento que muestra mucho el amor de José Altuve por este equipo, por su carrera y por mantenerse bien. Recordemos que los Astros de Houston en este momento, en este viernes 7 de julio que estamos grabando este nuevo episodio, para mí se encuentran en una muy buena posición en términos de posiciones, valga la redundancia, porque si bien es cierto que no tienen el liderato, porque el liderato todavía lo siguen manteniendo los Rangers de Texas, que nos han sorprendido de una manera espectacular en este 2023, pero están apenas a dos juegos de diferencia de los Rangers. Normalmente, o lo que hemos visto en este año es que no solamente los Astros de Houston estaban en segundo y tercer lugar, o hasta cuarto, no creo que llegamos a verlo, sino la cantidad de juegos de diferencias que tenían del líder. Entonces, ver que apenas son dos juegos de diferencias, creo que eso anima bastante, Nico, y que de los últimos 10 juegos de los Astros de Houston, han ganado 7 y perdido 3. Un gran porcentaje de victorias en estos 10 últimos juegos. Sí, sin dudas, que para todo lo que le ha pasado a los Astros, todos los inconvenientes que se han presentado, la posición en la que se encuentran en este momento, justo a la mitad de la temporada, yo creo que es envidiable. Yo creo que si a cualquier hombre de la oficina de los Astros de Houston, Dana Brown, al mismo dueño Jim Crane, al mismo Dusty Baker, si le dicen, mira, tú vas a llegar a la mitad de la temporada sin José Urquidi, sin Luis García, sin Lasma Coolers Jr., con José Altuve jugando muy poco, con Jordan Álvarez también, con dos pasadas por la lista de lesionados, Alex Bregman sin producir, Jeremy Peña sin producir. Si tú vas a llegar a la mitad de la temporada a solo dos juegos de líder, yo creo que lo hubiesen firmado desde un primer momento, sin dudarlo. Yo creo que los Astros de Houston aún hemos visto la mejor versión de este equipo, y aún así se mantienen a dos juegos del primer lugar. Yo creo que cuando este equipo llegue a estar completo, esperemos que sea así, esperemos que en algún momento pueda estar esta alineación completa con Jordan Álvarez, con José Altuve, con Michael Brantley, que tampoco ha podido estar en toda la temporada. Yo creo que le cambiaría la cara por completo a este equipo, además de los movimientos que sí o sí tiene que hacer Dana Brown en el mercado de cambios. Este equipo tiene que salir al mercado a buscar material mínimo, tienen que ir por un lanzador abridor, un relevista y un bateador mínimo, por lo mínimo. Y hay otros que aseguran que tienen que ser dos abridores. Recordemos que la rotación de abridores de los Astros de Houston está sumamente mermada por las lesiones. Mencionamos, fuera por el resto de la temporada Lance McCullers Jr., fuera por el resto de la temporada Luis García. No se sabe cuándo volverá José Urquí, dice que se está acercando a su asignación de rehabilitación en ligas menores, pero bueno, sabemos que los problemas en el hombro siempre hay que llevarlos poco a poco, y eso es lo que está sufriendo José Urquí. Él está en la lista de lesionados por una inflamación en su hombro derecho. Y a ciencia cierta no sabemos cuándo se podría reincorporar. Él ha estado sacando la cara por los Astros de Houston, los jóvenes, JP France. Nadie tenía en los papeles a JP France para este año. Lo mismo con Brandon Villac, increíble trabajo de Brandon Villac en lo que va de temporada. El mismo Ronel Blanco, gran trabajo de Ronel Blanco. Y han sido los muchachos, las caras desconocidas de los Astros de Houston, los que han hecho el trabajo. Además de Franber Valdés, que había, bueno, sin dudas, es la principal figura. El as, el caballito de Dusty Baker, que también ahora está pasando por problemas físicos. Y contando a Cristian Javier, que no pasa por una buena racha en sus últimas tres salidas. Ha sido bateado con facilidad. Así que yo creo que esta pausa del juego de las estrellas le va a venir muy bien a los Astros, con tantos jugadores lesionados, jugadores tocados. Yo creo que este descanso va a ser muy positivo para el equipo y sobre todo haber llegado en este buen momento. Como tú decías, han ganado siete de los últimos diez. El inicio del mes de julio ha sido muy positivo para el equipo. Y ahí están, ahí están los resultados. A la espera de qué movimientos va a hacer Dana Brown para reforzar este equipo. Se habla de Shane Bieber, se habla de Lucas Yolito, se habla de un jardinero de poder, se habla de también un relevista, puede ser Scott Barlow. Los Rangers picaron primero y se llevaron al más deseado, Aroldi Chapman. Que de hecho el mismo Chapman confirmó y reveló que él había conversado con Dusty Baker durante la temporada muerta para firmar con los Astros. Él estuvo en contacto para firmar con los Astros de Houston. Esa fue una de las declaraciones que le dio a nuestro compañero Javier González, de pelota cubana. Él estuvo conversando con él allí y le confirmó que tiene mucho cariño por Dusty Baker. Dusty Baker fue el primer manager de Aroldi Chapman, cual ya debutó en las grandes ligas, allá con los rojos de Cincinnati. Dice que tiene una gran relación con Dusty, que lo tiene como si fuera un padre y que le gustaría volver a jugar con él, pero que las cosas no se dieron. Sonaba como que Chapman podía venir a reforzar a los Astros, pero el rival directo se lo terminó llevando. Picaron adelante y ahora está en los Rangers de Texas. Así que ahora Dana Brown tiene que buscar cuál va a ser el relevista que va a ayudar, porque el relevo, ante las fallas de la rotación de abridores, ha tenido que salir a relucir. Ha tenido que tomar muchos más innings y se está viendo el desgaste, sumado a que uno de los principales brazos, Rafael Montero, quien fue el hombre del octavo inning el año pasado. Un verdadero candado está pasando por una temporada realmente para el olvido. La efectividad de casi siete puntos tiene en este momento Rafael Montero, ha perdido su puesto en las situaciones de high leverage o el clutch, situaciones de peligro. Ya no está viniendo en estas situaciones Rafael Montero a ver si se vuelve a encontrar. Entonces, sin duda va a ser un mes movido para la gerencia de los Astros de Houston, tratando de reforzar este equipo que ha demostrado que puede competir. Pero si quiere otro anillo, si quiere trascender en la post temporada, va a necesitar un par de piezas más para poder pelear con otros grandes de la liga americana. Sí, va a venir un mes muy movido, especialmente porque también el 9 de julio vamos a tener el draft de las grandes ligas. Que claramente esos muchachos que escogen ahí no precisamente van a ir enseguida a el equipo grande, pero sí va a ser un tiempo crucial para la firma de jugadores mirando hacia futuro en la organización de los Astros de Houston. Y justamente de eso estaba conversando el gerente general Dana Brown en estos días de cómo se está preparando, ¿no? Para ese draft también mencionaba mucho y es algo que han resaltado mucho en la carrera de Dana Brown. No solamente es su capacidad de mantener a jugadores en una organización por largo tiempo. Recordemos que esto lo hizo él por varios años con la organización de los Bravos de Atlanta, sino que es un profesional que también se ha desempeñado en lo que es el scouting. Entonces, es una persona que sabe identificar a los jugadores, su talento, sus herramientas, sus habilidades. Así que vuelvo y lo digo, este fin de semana también va a ser crucial para firma de jugadores. Y justamente hablando de este tema, Nico, de cómo se van a reforzar los Astros, de cuáles van a ser quizás esas piezas que van a tomar en cambio con estas organizaciones para la próxima fecha de cambios. Hay una historia muy particular que está basando en este preciso momento y que está relacionada con los Astros de Houston. ¿Por qué? Porque los Astros de Houston en este año firmaron por un contrato de Liga Menor a John Singleton, que en su momento tuvo problemas en ligas menores por consumo de sustancias que están prohibidas en las reglas de la MLB. John Singleton tuvo una carrera muy turbia en ese sentido. También tuvo una corta participación en juegos de grandes ligas precisamente en dos temporadas. Fue con los Astros de Houston, un jugador que ya tiene historial con los Astros, pero que por ese mismo problema de consumo de sustancias ilegales y prohibidas en la MLB, fue retirado del sistema de las grandes ligas de béisbol. Ahora, en este mismo año, John Singleton consiguió un contrato con los Astros de Houston justamente el pasado 24 de junio. ¿Y por qué esto es importante resaltarlo? Porque John Singleton en este momento, Nico, está imparable y ya se está hablando de que quizás podría ser subido al equipo grande de los Astros de Houston. Y bueno, si está matando la Liga ya en AAA, puede que también mate acá en las grandes ligas, Nico. Sí, sin dudas, los que vienen siguiendo a los Astros de Houston desde hace varios años tienen que conocer el nombre de John Singleton. Él fue el jugador que llegó a cambio cuando los Astros enviaron a Hunter Pence a los Phillies de Filadelfia. John Singleton llegó a los Astros de Houston y era uno de los principales prospectos de la organización. De hecho, él firmó una extensión de contrato con los Astros sin haber debutado en las grandes ligas. En el año 2014, los Astros, antes de llamarla a las grandes ligas, dieron una extensión de contrato por 10 millones de dólares. Primera vez que un jugador firmaba un contrato tan alto sin haber ni siquiera tomado un turno en las grandes ligas. Para ese entonces, John Singleton nunca se pudo encontrar, nunca pudo batear. Durante su estadía en las ligas menores tuvo dos suspensiones por este uso de sustancias recreativas que están prohibidas. Hay que destacar que no fue por temas de dopaje, sino por adicción a sustancias recreativas, el tema de John Singleton. Entonces, él quedó borrado del béisbol en el 2018, recibió su tercera suspensión por este tema y fueron 100 juegos que recibió John Singleton por haber dado positivo. Entonces, los Astros en ese momento ya dijeron, bueno, ya venimos cuatro años luchando con este caso. Las veces que estuvo en grandes ligas tampoco pudo rendir, decidieron dejarlo libre y comerse el resto del contrato, como ha pasado con otros peloteros en el pasado. Y es un contrato de esos que siempre se ha hablado. Bueno, los Astros perdieron 10 millones de dólares con John Singleton, pero aquí la vida le ha dado una segunda oportunidad a este señor que hizo carrera en el béisbol de México. John Singleton, un bateador de poder para los que no lo conocen. Un bateador muy grande, corpulento, zurdo de poder, honronero, que en este momento, en el 2022, volvió al béisbol organizado. Los Milwaukee Brewers le dieron un contrato de ligas menores, hizo buen trabajo en la liga menores, tanto así que en el 2023 se tomó un cafecito en las grandes ligas. John Singleton jugó con los Brewers este año, tampoco rindió del todo, dejando otra vez un promedio por debajo de los 200 puntos. Tuvo 11 juegos con los Milwaukee Brewers y batió solo para 103, conectando tan solo un extrabase que fue un doble. Sin embargo, los Astros, al ver a Singleton libre en buenas condiciones físicas, decidieron darle una segunda oportunidad también a un contrato de ligas menores. Y lo que ha mostrado en sus primeros encuentros es realmente prometedor. En tan solo 33 turnos al bate ya tiene un promedio de 394, un OVP de 512 para un OPS de 1330, con 4 cuadrangulares y 12 carreras remolcadas, números que hacen pensar que Singleton podría ayudar a los Astros de Houston, y sobre todo en este momento que hay tanta sequía ofensiva y que hay tantos jugadores ausentes. Recordemos que en este momento los Astros tienen un novato como Gray Kessinger, que recién subió a las grandes ligas tomando buena cantidad de turnos. Lo mismo está pasando con Blake Madrys, otro jugador que podría ser del mismo perfil que Singleton. Blake Madrys puede jugar en la primera base y también puede jugar en los Jardines. Entonces es un bateador zurdo. Entonces yo creo que ahí se le podría abrir una buena oportunidad para John Singleton de reivindicarse. Para él debe significar mucho que después de todas las veces que decepcionó a los Astros de Houston, porque después que tiene una organización, te da un contrato de 10 millones de dólares sin haber ni siquiera tomado un turno en las grandes ligas, es porque tenía mucha confianza en ti y en tus capacidades, y que tú los hayas decepcionado de esta manera, no solo no rindiendo en el terreno de juego, porque eso es algo que puede pasar, pero con los temas extraterreno, que ahí fue donde Singleton hasta una vez fue detenido y fue liberado bajo fianza por todo este tipo de problemas, se refugió en la liga mexicana, y ahora está volviendo ya con 31 años, mucho más maduro, con ganas de reivindicar todo ese pasado que estuvo con problemas. En las ligas menores él estuvo también en un centro de rehabilitación. Él comenta que eso fue lo que lo ayudó a salir de este problema, que lo ayudó a dar el siguiente paso y a poder rescatar su carrera. Tanto así que ya volvió a las grandes ligas en 2023, volvió con los Milwaukee Brewers, pero ¿qué más le gustaría a John Singleton que volver con los Astros de Houston y retribuirle todo lo que en el pasado no le pudo haber dado a pesar de ese gran contrato que le dieron? Mira, y no solamente a los Astros de Houston, sino también a su familia. Aquí, por ejemplo, vamos a mostrar un poquito su Instagram. Normalmente no hacemos esto, pero me parece importante. John Singleton se casó el año pasado, en marzo del año pasado, ahí estamos viendo, y ya tiene también una niña, sí tiene como una niña de unos, no sé, unos ocho años. Y una de las cosas que me estoy fijando, y quiero dar énfasis en esta foto, miren el cambio físico que tuvo John Singleton. No sabemos exactamente en qué año él estuvo, como vemos en la foto de la izquierda, pero miren ese cambio físico. Lo que nos pueda decir a nosotros que este hombre ha madurado, ha cambiado su mentalidad, y quizás ahora está más enfocado en lo importante que es el béisbol, y de esto se van a beneficiar en este momento los Astros de Houston. Así que muy positiva esta noticia. Vamos a seguir dándole seguimiento a ustedes. Los invitamos, como siempre, a que revisen nuestra página web, www.conbasesllenas.com, porque todos los días estamos hablando de qué es lo que pasa con los Astros de Houston. Y a esta noticia en particular, o historia en particular, le vamos a dar especial seguimiento, Nico. Y con esto, ya llegamos casi al final de nuestro programa, pero antes queremos compartir con ustedes los candidatos que nosotros escogimos para que vayan al basurero en este nuevo episodio. Ahí estamos escuchando también los efectos especiales. La previa. Efectos especiales del basurero. Efectos especiales naturales y que yo misma controlo con la mano. Para mostrar a los candidatos del basurero, en este episodio número 22, el primer candidato es, lastimosamente, la lesión de José Altuve, que está fuera de su control, pero es algo negativo que a todos los fanáticos de los Astros no les hubiese gustado ver en esta última semana. Segundo candidato, Rafael Montero, nuevamente tenemos que hablar de él, porque desde que firmó ese contrato de más de 30 millones de dólares, no ha podido rendir con los Astros de Houston. Y es una gran sorpresa, porque sabemos lo que hizo Rafael Montero en el año 2022. Y tercer candidato, la poca participación de los Astros en el All-Star Game. De esto estuvimos hablando en nuestro episodio anterior, de que a pesar de que los Astros son los actuales campeones de la sede mundial y es un equipo con tantas estrellas, con tanto renombre en este momento y con tanta popularidad, solo pudieron llevar a un solo jugador, que es Kyle Tucker, que también lo seleccionan en parte por el tema de llevar a un representante de cada equipo. Sí, y entró por lesión, como sustituto de lesión. Originalmente Kyle Tucker no había sido seleccionado. Exacto. Quienes habían sido seleccionados eran Jordan y Framberg. Es que por lesión tampoco van a poder participar. Así que estos son los tres candidatos. Cuéntanos en los comentarios cuál de esos tres usted dice. No, definitivamente esto me quitó la sonrisa de la cara y quiero que se vaya para el basurero hoy mismo, Nico. Sí, así es. Ahí tienen estos tres candidatos. José Altuve lesionado nuevamente. Rafael Montero con una temporada para el olvido después de ese contrato de 34.5 millones. Y esta tercera opción, la poca representación de los Astros de Houston en el All-Star Game, que prácticamente relata lo que ha sido la temporada de los Astros en el 2023. Una temporada en la que ha sido trabajo en equipo, todo el mundo aportando su granito de arena. Trabajo de hormiguita, como le dicen por allí, porque no ha habido una gran figura. José Altuve no ha estado. Jordan Álvarez tampoco ha estado al 100% toda la temporada. Framberg Valdés sí estuvo toda la temporada recién fue que se perdió su primera salida, pero también ahora se pierde el Juego de las Estrellas. Kyle Tucker ha revivido realmente. Kyle Tucker, después de un comienzo incierto en los últimos 22 juegos, Kyle Tucker tiene un promedio albate de 361, un slugging de 615. Ha conectado seis dobles, cinco honrones y tiene 17 carreras remolcadas. En parte por este cierre de primera mitad es que Kyle Tucker recibe también el llamado para representar a los Astros de Houston en el Juego de las Estrellas. Así que ya tienen, voten por cuál es su opción favorita para mandarlo al basurero de una vez y olvidarnos de ello, para que después del Juego de las Estrellas, para que en el próximo episodio no sepamos más de ello, para que Rafael Montero vuelva a ser el dominante de siempre, para que José Altuve esté al 100% y que todas las estrellas de los Astros de Houston vuelvan al terreno de juego. Recuerden, déjenos sus comentarios, su like, suscríbanse, que esto nos ayudará a nosotros a seguir llegando a más fanáticos de los Astros de Houston, para que todos los fines de semana tengan un nuevo episodio del Universo de los Astros con todas las novedades de los actuales campeones de la Serie Mundial, que a pesar de tantos inconvenientes que se han presentado en este 2023, siguen en la lucha y hay mucha gente que dice, ojo con los Astros de Houston, ojo con los Astros de Houston, que miren lo que han hecho sin sus figuras, los muchachos jóvenes, los desconocidos, miren hasta dónde lo han traído, imagínense de lo que puede ser capaz este equipo cuando regresen sus estrellas y si además la gerencia trae los nombres que están sonando, porque están sonando nombres buenos, nombres grandes para los Astros de Houston, así que hay que estar muy atentos, se dice, se habla de un posibilidad de Luis Robert, del mismo Alex Verdugo, varios nombres importantes que podrían llegar a reforzar la alineación de los Astros de Houston. Vamos a ver al final quién va a ser el elegido y por quién van a apostar. Desde la gerencia, Dana Brown dijo que no piensan entregar prospectos importantes por peloteros de renta, a peloteros de renta, se refiere a peloteros que ya solamente les queda un año de contrato y que si llegan a los Astros vía cambio solo lo tendrían hasta el final de esta temporada. Dana Brown no quiere vaciar sus granjas por un pelotero de renta, entonces vamos a ver al final qué es lo que va a terminar haciendo el equipo de los Astros de Houston, porque también hay que tener en cuenta que los peloteros que no son de renta, que están bajo control, son más costosos, entonces tendría que entregar más talento en las ligas menores. Por suerte los Astros tienen buen talento, hay buena cantidad de prospectos que podrían ser negociados para terminar de reforzar este equipo y apostar fuerte por el bicampeonato, que es algo que no se ve desde hace muchos años en MLB. Yo me pregunto ¿qué jugador podría ser negociado en los Astros de Houston para esta fecha que viene? Bueno, de hecho, hay tres jugadores de grandes ligas que están disponibles para cambios, es una noticia que se conoció de boca de Dana Brown, Chas McCormick, Jake Myers y Cody Joggs, son tres nombres que podrían ser negociados, obviamente, sumándose en un paquete de prospectos para ser cambiados en otro equipo, para que el equipo que entregue a un jardinero no solo reciba prospectos, sino además también tenga un jardinero que esté listo para jugar en las grandes ligas. Estos tres nombres podrían ser negociados, obviamente, el que tiene más valor es Chas McCormick, él ha demostrado que ya está listo para ser titular en las grandes ligas, sin embargo, no ha terminado de recibir el 100% de la titularidad en el jardín central, no sabemos por qué, esto ha sido una decisión mera de Dusty Baker, ha seguido turnándolo con Jake Myers, a pesar de que los números de McCormick ofensivamente son superiores, Myers es mejor defensor, eso sí, pero tampoco es que la diferencia entre uno y otro es tanta como para tener un bate de más de 800 de OPS tiene en este momento Chas McCormick para tenerlo en el banco, tan solo ha jugado 46 encuentros esta temporada Chas McCormick, casi un poco menos de la mitad, un poco más de la mitad mejor dicho, de lo que ha jugado los Astros de Houston, así que hay que ver qué pasa, qué podrán adquirir los Astros en el mercado de cambio, lo que sí es necesario es que tienen que llegar piezas, de eso no tengo ninguna duda, un abridor de primer nivel, quizás un cuarto o quinto en la rotación también podría ayudar, un relevista y este bateador de poder que Dana Brando dijo que preferiblemente quisieran que fuera un bateador zurdo y que además pudiera jugar en varias posiciones, obviamente esto no es fácil, este tipo de jugadores no abundan en el mercado, así que no va a ser una tarea fácil para Dana Brown, así que vamos a ver con qué sale el gerente general de los Astros de Houston, recordemos que hasta final de mes tienen oportunidad para realizar los cambios en las grandes ligas, la fecha límite para hacer transacciones directas en MLB. Así es, bueno, antes de finalizar quiero invitarlos también a que se unan nuestro grupo en Facebook de los Astros de Houston, nunca lo habíamos mencionado, pero hoy dije vamos a decirle a nuestra comunidad también que se unan aquí, tenemos 94,400 miembros en este grupo y si usted no está en ese grupo está perdiendo el tiempo, así que usted vaya ya mismo a Facebook, busque Astros de Houston fans, grupo, este es un grupo de con las bases llenas de nuestro medio y aquí todos los días estamos compartiendo con otros fanáticos de los Astros de Houston a nivel mundial sobre pues este equipo, así que los invitamos a que se unan por ahí y con esto nos despedimos ya en este episodio número 22, un placer como siempre estar aquí trayéndoles toda esta información sobre el equipo naranja de Houston que por ahí yo creo que tienen a los Rangers de Texas como sus enemigos en este momento, estos Rangers están pero mostrando un nivel de competencia increíble, así que vamos a ver cómo están duros los vecinos los vecinos han sido un gran obstáculo también para los Astros pero vamos a ver si los Astros pueden sobreoponerse a estos Rangers de Texas que en este momento tienen el liderato Nico. Así es como decía han estado duros los rivales los vecinos recordemos que Houston también perteneciente al estado de Texas ahí están juntos los dos así que va a estar dura la carrera por el banderín divisional pero esto también va a ayudar a los Astros quizás a llegar en mejor envión para la post temporada después de varios años teniendo la división prácticamente cómoda sin rivales ahora les toca afajarse con los Rangers y demostrar de qué están hechos y es así si quieren ganar el bicampeonato van a tener que afajarse y ahí llega el momento con los Rangers que están haciendo fuerza y no olvidarse de los Angels que si es verdad que han venido cayendo estuvieron peleando bastante pero han venido cayendo ahora se les lesiona Mike Trout entonces yo creo que los Astros tienen que enfocarse directamente en la competencia con los Rangers de Texas que ya demostraron también que van con todo mencionamos ya anteriormente que la firma de Harold D. Chapman demuestra que ellos van por todo esta temporada bueno dicha y tónico no te despediste de mucha gente si no es verdad tienes razón muchas gracias por habernos acompañado en este episodio número 22 de El Universo de los Astros nos vemos el próximo viernes y que tengan un buen fin de semana disfruten del Juego de las Estrellas el Derby de Honrones que esto es para ustedes todos los fanáticos va